Hola a todos soy Ana y bienvenidos a otro vídeo más en mi canal. Hoy les quiero enseñar la atmósfera del invierno acá en Rusia. Ahora estamos en Eskrabá y básicamente el invierno aún no llegó porque falta un poquito menos de un mes pero como ustedes pueden notar ya se cayó la nieve, ya todo está tan bonito. Así que nada vamos a darle... como dice en mi sitio comunico, está muy interesante. Ya están los árboles de nevidad y también cerca está un centro deportivo pero ahora si no tienes que orco, si no estás vacunado no puedes entrar. Ya llegamos a un lugar que les enseñé hace unos meses pero estaba aquí cuando era de verano y ahora todo se puso como blanco, todos los árboles son hermosos, pero es un cuento. Miren lo que sí es cierto es que acá casi no hay sol en invierno, o sea miren el cielo, como está el cielo y está así no solamente en un lugar sino que en todo, o sea empieza allá y si giramos está así, miren parece que... ¿dónde está Focos? Gracias. O sea parece que habrá una tormenta pero la verdad es que no, es algo súper normal acá. Y lo que me pone como contenta es que por fin empezaron a construir otra carretera. Está allá, sí, no sé si se nota en la cámara. Pero por fin decidieron hacerlo para mejorar el tráfico de mi ciudad. Yo la verdad es que tengo muchísimo frío, ya me congelé, miren mis manos, no sé si se nota. Pero están todas muy secas, son muy rojas, horrible chicos. Yo quiero a casa. Para todas las personas que me habían preguntado sobre los gráficos si está permitido acá en Rusia o no. Está prohibido la verdad, pero sí hay algunos hogares donde ustedes pueden encontrar diferentes gráficos. Es muy raro, la verdad, pero bueno. Quiero mostrarles mi super outfit, una chamarra de Gucci Prada Luyere, muy caro, muy... Si yo ya estoy mucho preocupado con los casos. Chicos, les quiero enseñar mi outfit súper bonito, súper rico. Miren acá tengo una chamarra súper cara de Gucci Prada, la verdad es que no comenten mis errores porque me congelé. Es demasiado ancha, entonces todo el viento, todo el río me chea hasta, hasta, hasta ustedes ya saben qué. También tengo unos pantalones negros re bonitos. Y también tengo estas hermosas botas que a veces se ven espectacular, muy blancas, muy lindas, un poquito sucias pero eso no importa. Pero el problema es que me caigo por todos lados por el hielo, así que no chicos, no cometen mis errores. Libre Sol. Intento 02. Libre Sol. Libre Sol. No puedo ocultarlo más. La verdad es que me gusta mucho este lugar porque es muy cómodo, todo está bien pensado. Miren, para las personas que quieren llevar té o comida, hay estas cositas. Están por el territorio de todo el lugar. Allá vi que hace poco hicieron como fuego. Aquí está mangal, no sé cómo se llama eso en español, pero acá se puede hacer como el asado ruso, kebabs o shashuki, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Llegamos al río, como ustedes pueden ver, no está congelado aún. Este río se llama Cachaga, pequeño Cachaga, para los que no saben, y allá se está construyendo un nuevo barrio, un nuevo barrio bastante caro, con casas nuevas. Así que vamos a ver qué habrá. Y nada, acá también hay un pequeño snowman, ¿no? No sé quién lo hizo, pero esta vez, ¿por qué? ¿siguro? No te olvides de seguirme, y seguirme en mi Instagram también, ya nada, chinko. ¡Yay! Ahora estamos cerca de un circo, solamente una vez o dos veces como el máximo al año. Y creo que solamente tiene uno show para los niños. Así, este show muestra, no sé la verdad. Bueno, creo que fue una vez cuando tenía seis años, pero no me gustó para nada, así que... Esta es la entrada del circo, pero bueno, cómo es el precio y cuánto cuesta, así que vamos a averiguarlo. El billete más barato cuesta 700 rublos, y el más caro como 1.500 rublos. Lamentablemente no puedo hablar porque todo en mi boca está congelada, está con muchísimo frío, pero hago un mejor intento. Y no olvidé de hacerles otra cosa, es que ustedes no podrán entrar al circo si no tienen pior cosa, si no están vacunados, bueno, no podrán hacer nada. Todos los centros comerciales, todas las tiendas, todo el transporte público está cerrado, todo funciona solamente para las personas vacunadas, así que tienen que tenerlo en cuenta si van a Rusia. Así que nada, así nos divertimos, las personas que seguimos sin vacuna, con la boca congelada, pero bien.